Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Star Wars y Dave Filoni lo han vuelto a hacer, Masters, porque los han sorprendido a todos, llenado de hype y volado la cabeza con el nuevo trailer de Tales of the Empire, que es una evolución a la serie de cortos animados de Tales of the Jedi, pero ahora digamos en su temporada 2, contando historias centradas en la época del Imperio súper oscuras. Y claro, tendremos como protagonistas para unir distintas eras de Star Wars, tanto la precuelera como la de la Nueva República, a la hermana de la noche Morgan Elsbeth y a la ex Jedi Barry Sophie, sumado a que estarán casi todos los personajes oscuros como Grievous, Throne, los Inquisidores o el propio Darth Vader. Y esta serie por fin contestará muchas preguntas que teníamos nosotros los Masters de Star Wars en plena época imperial, tal y como se nos deja entrever en el flamante póster reservando su estreno para el día de Star Wars. Es por todo esto que revisaremos a detalle en nuestro todo explicado lo que nos dejó este trailer de Tales of the Empire, o dicho propiamente en español, Historias del Imperio, que es un auténtico mega bombazo. Ok, pero antes de revisar cada plano detalle con muchos Sister Rex que hay, primero que nada hay que señalar que esta serie seguirá el mismo formato que ya vimos de Tales of the Jedi, solo que ahora serán puras historias oscuras, así que tendremos otra vez 6 cortos animados con 6 historias distintas con 2 protagonistas, cada una dando varios saltos de tiempo o hasta años, y las protagonistas serán dos guerreras que siguen caminos distintos de acuerdo a las fuentes oficiales. Por un lado, la hermana de la noche, Morgan Elsbe, viéndola mucho más joven antes de los sucesos del Mandalorian o de la serie de Ahsoka, y por otro lado, la ex-Yedai caída al lado oscuro, Barry Sophie, convertida ahora sí confirmado 100% en toda una inquisidora sirviendo a Lord Vader, tras haberla visto que dio sus pasos oscuros en Clone Wars provocando la salida de la orden Jedi de Ahsoka Tano. Y ojo que esta serie está creada enteramente en sus historias por el CCO de todo Lucasfilm y Padawan de George Lucas, o sea, el mismísimo Tefiloni, así que con esto podemos entender cómo él está uniendo sus series animadas y las live-action que está haciendo. Y Tales of the Empire será un regalo para los fans la misma semana que acabe Bad Batch, estrenándose enteramente sus 6 cortos animados el sábado 4 de mayo en pleno día de Star Wars Masters, así que tendremos algo así como una hora de película en estos cortos. Y por si fuera poco, vuelve a los mismos actores de todos estos personajes que vemos en el tráiler, como Diana Lino Santo con Morgan Elsbeth, o Meredith Salinger como Barris, también Matthew Wood como Griebus, o Jason Isaacs como el Gran Inquisidor y Lars Mikkelsen como el Gran Almirante Throne. Así que no podemos estar en mejores manos que con Filoni con estas historias. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Ok, pero entrando a revisar lo que pasa en el tráiler, la serie nos presentará los pasos de joven a más viejo en 3 historias de Morgan Elsbeth y 3 historias de Barris Sofie, viendo distintos momentos clave en sus caminos oscuros, idéntico a como ya vimos con el Conde Dooku o con Ahsoka en Tales of the Jedi. Ok, por un lado con Morgan lo primero que vemos es casi una década después de la Orden 66, con un Throne y ella estando enfrente de 3 Star Destroyers, aparentemente en el mundo boscoso de Corvus, el mismo donde la vimos en el Mandalorian. Aquí Throne apenas es un oficial y un simple almirante de nave, y es varios años antes de ser el Gran Almirante que vimos en Rebels o en la serie de Ahsoka. Y netamente vemos el día que reclutó Throne a Morgan Elsbeth cuando le cuestiona por qué busca el favor imperial, y ella le replica al chis que la ira le da fuerza y esa fuerza es la que le ofrece al imperio. Claro, aquí Throne acepta la oferta, así que aquí estamos viendo uno de esos 3 capítulos, probablemente el de la mitad en la historia de Morgan, en cómo Throne la seleccionó para que construyera una flota para él antes de ser Gran Almirante. Después de todo ya sabemos que ella sería vital como una contratista para hacer resurgir al imperio, y traer de vuelta también a Throne a la galaxia conocida como vimos en la serie de Ahsoka o también en los astilleros de Corellia. Así que aquí se unen cosas del presente, pasado y futuro. Pero también aquí Elsbeth confirma con Throne que años atrás su pueblo fue arrasado, o sea las hermanas de la noche de Dathomir. Y esto lo une todo con el pasado de Clone Wars pero también con el futuro en la serie de Ahsoka. No solo porque Morgan le habló a las hermanas de la noche que estaban en otra galaxia, sino porque también sabemos que los separatistas que eran títeres de los Sith, comandados por el general Grievous, acabaron con las hermanas de la noche en Clone Wars, un grupo de brujas sensitivas a la cual Morgan pertenecía. Y es por eso que vemos un flashback de droides de batalla atacando Dathomir cuando Morgan era sumamente joven, y la vemos que ella portaba sus tatuajes como una hermana de la noche, o también lamentándose desde un risco con algunas supervivientes hermanas de la noche, cuando todo su planeta Dathomir fue arrasado por el fuego. Y de igual forma vemos como en su juventud entrena con unas casangas, y con esas mismas armas ella enfrentó en su pasado a los droides separatistas cuando invadieron Dathomir. Vaya, todo parece indicar que veremos un ritual de ella de joven, de cómo se hizo una hermana, y así en un momento climático ella llegará a enfrentar al mismísimo general Grievous en plena guerra de los clones, teniendo pues una fascinante secuencia de acción uno a uno. Y lo mejor es que ella aguantará el combate, Masters, porque sabemos que vivirá varias décadas después, esto hasta la serie de Ahsoka. Inclusive también brevemente la vemos usando su poder para hacer estallar un grupo de droides de batalla B2, así que hay varias cosas ocultas en el tráiler. Y por eso Morgan nos dice en el tráiler que su mundo, o sea, Dathomir, fue quemado, o sea, desde que fue una niña. Vaya, de una forma u otra, como pasa también en la historia de Barris, que es muy claro que tiene varios mentores, con Morgan de joven, Throne será su mentor y titiritero, Masters. Y esto lo unirá todo en la gran trama en la época de la Nueva República. Por eso vemos en los tres cortos cuando estuvo en Dathomir cuando fue reclutada, y cómo se volvió una alta magistrada en el mundo de Corvus, que es el mismo sitio donde años después se enfrentó a Ahsoka en Mandalorian 2, un mundo boscoso donde sabemos que operaban las fábricas de Throne y los remanentes imperiales aún en la época neorepublicana, arrasando con todos los recursos ahí. Así que aquí también vemos el comienzo de las nuevas amenazas post-era imperial, sembradas por el ingenio del Chis muchos años antes cuando solo era un almirante. Por eso vemos que la maquinaria de guerra imperial se pone a funcionar, quemando todo un bosque en Corvus alrededor de la ciudad Calodan, para así aprovechar sus recursos, los mismos bosques que estarían quemados después que caminarían Ahsoka, y donde vimos también esas fábricas operando tirándose misa. Y se usan tal cual en este tráiler estos cazarecompensas que servían a Morgan Elsbeth, que vimos en la serie del Mandalorian o en la serie Ahsoka, solo que ahora lo están quemando todo acompañándola. Y por eso después ahí mismo en Corvus, en la ciudad Calodan, vemos donde operaba Morgan Elsbeth como toda una magistrada, que curiosamente ahí lleva la misma lanza de Beskar que después tendría el Mandalorian. Y ella es visitada por unos guardias de Alderaan, que son una especie de proto-rebeldes comandados por alguien de nombre Wing. El punto es que ellos le reclaman que ella prometió que el imperio cambiaría las cosas, pero claro ya sabemos que ella está comploteando con Throne, así que solo se está haciendo de más poder, y ella con sus secuaces reparten el castigo a estos alderaanianos, que posiblemente Masters estén conectados con el senador Bail Organa y Ahsoka Tano. Algo nada menor Masters porque es una referencia a Tales of the Jedi 1, donde sabemos que Bail reclutó al final a Ahsoka Tano para ser la jefa de la inteligencia de la rebelión como también la veríamos operando en Reves, que lo que vimos en Tales of the Jedi es una versión resumida de la novela de Ahsoka. Así que aquí múltiples seres animadas o live action se unen. Pero claro, todo este incidente en Calodan acaba mal para los rebeldes de Alderaan, porque son cazados por Morgan, y ella al final hace estallar su nave consular en mil pedazos, y por eso también el trailer juega como si ella hubiera surgido del fuego tanto en Dathomir, esto en su juventud cuando tenía esas cazangas sobreviviendo, para después como un fénix portar la lanza de Beskar en Corvus, y convertirse bañada en fuego en toda una gente oscura del imperio, sobre todo una de las manos derechas de Throne. Vaya, es muy claro como nos dice el trailer, que las emociones del lado oscuro como el miedo o la ira al ser protagonistas villanescas, estarán súper presentes en estas series Masters, y eso promete muchísimo porque no se ve la cara oscura todos los días. Ok, pero pasando a las historias de Barry Sofie, aquí es donde lo mejor llega Masters como un gran plato fuerte, porque esto conectará como ya había prometido Filoni hace años, con la temporada 5 de Clone Wars, tras que Barry Sofie orquestara los bombazos en el Templo Jedi, perdiendo completamente la fe en la Orden Jedi y pasándose al lado oscuro, algo que propiciaría la salida de Ahsoka Tano de la Orden cambiándolo todo. Pero ahora vemos como Barry seguía presa, y como fue seleccionada por el Inquisitorius para servir en la era imperial para cazar Jedi. Y curiosamente ella es reclutada en los primeros días del imperio, en la prisión en la que estaba en la capital, por la mismísima cuarta hermana inquisidora, la misma que vimos 10 años después en la serie de Kenobi, persiguiendo al Jedi al lado del gran inquisidor la tercera o al quinto, esto pues durante toda la trama de esa serie de Obi-Wan. Inclusive a la cuarta la vemos acompañada de la guardia de Coruscant, que son esos clones rojizos, así que esto confirma que Barry, la ex discípula de Luminara Unduli, seguía presa en Coruscant, curiosamente llevando la misma ropa naranja de presidiara que tendría Luminara en Rebels. Claro, aquí ella es liberada, y vemos que será transportada en la Synth, la nave de los inquisidores que también vimos en Kenobi, y es llevada así hasta el mundo acuático de Nur, hasta la fortaleza del inquisitorius para ser entrenada, pero sobre todo para definir con un oscuro entrenamiento si tomará el manto de ser uno de los hermanos inquisidores. Y ese en realidad es todo el punto de las tres historias que veremos con Barry's. Ver primero cómo conectamos con Clone Wars hasta verla dar sus pasos de cazar Jedi, y ser toda una sirviente de Lord Vader como todos los demás inquisidores. Y aquí sí veremos el oscuro entrenamiento del inquisitorius, como lo vimos bien en la tortura de Jedi Fallen Order, pero sobre todo en la violencia de los cómics de Vader. Y vemos así como Barry's está en esta fortaleza en Ur, donde también vemos clones con armadura negra, que parecen ser pues unos proto Purge Troopers Masters. Y por eso Barry's es llevada hasta el mismísimo Gran Inquisidor, hasta un dojo de entrenamiento para usuarios oscuros o inquisidores, donde ahí ponen a Offee como toda una padawan oscura. Vaya, también con ella veremos esta relación de mentor un poco con el Gran Inquisidor, pero sobre todo con la cuarta hermana, que es bastante claro en diferentes planos del tráiler que ella será su guía en la oscuridad. Y es aquí que el Pawan entrena a Barry's, viendo un montón de sables Jedi de los muchos que ha capturado el inquisitorius en los primeros días del imperio. Y por eso el Gran Inquisidor le dice a la Midi Alan que la compasión solo cría derrota, y que él mismo la ayudará a superar esa debilidad. Y con esto vemos como este ex-wardian Jedi entrena brutalmente a Barry's, antes de hacerla formalmente una inquisidora, porque aún desconocemos su número como hermana. Y por eso ella carga un sable de luz verde en este entrenamiento, y el Pawan termina por repartir castigo en una clara supervivencia del más fuerte como lo era en el Camino Oscuro. Después de todo, los inquisidores son esclavos de los Sith. Y así después vemos como el Gran Inquisidor al lado de la cuarta hermana, ponen una prueba más para elegir al siguiente inquisidor probando quién es el más fuerte entre los jóvenes. Y esa pues parece que será una prueba final de una joven Barry's antes de hacerse formalmente una inquisidora. Y le echan cual perro un sable de luz para que compita por su vida ante otro ex-Jedi, un alien K'Fex. Y esto se pone mejor, Masters, porque Barry's hace una soca, porque lo enfrenta totalmente desarmada y encerrada en un círculo de energía para solo elegir a uno de los dos. Pero ella usa la fuerza y el lado oscuro y todo parece indicar que superará la prueba, dando así su paso definitivo a la oscuridad. Así que eso promete que solo será el comienzo, porque justo el tráiler en un gran momento nos demuestra el instante donde el Gran Inquisidor presenta a Barry's ya con la investidura formal del Inquisitorius ante su amo, el dueño de todos estos esclavos oscuros que es el mismísimo Darth Vader, a quien veremos también en esta serie como un gordísimo cameo, Masters. Y lo mejor es que vemos el miedo en todos ellos porque él ha repartido un grueso castigo a todos ellos. Pero ojo que no nos olvidemos aquí que son tres historias sobre Barry's, porque el final en realidad de todo esto está oculto, y vemos en un momento que cuatro Inquisidores que han tenido poca relevancia en Star Wars le hacen reverencia al Sith. Primero la cuarta hermana que está al lado de Barry's Sophie, de quien ella desconocemos aún su número de Inquisidor. Pero al lado de ellas, Masters, están dos verdaderas sorpresas. Por un lado el Inquisidor Marock, quien sabemos que fue un no muerto en la serie de Ahsoka, algo que es un verdadero bombazo, porque él aparece en el póster y en esta escena. Y esto quiere decirnos que bien el objetivo final de esta serie sea mezclar, por qué no, las tramas de Morgan y de Barry's que son las protagonistas. Porque también sabemos, Masters, que Morgan Elsbeth como una hermana de la noche terminaría usando a Marrock en la serie de Ahsoka con su magia levantamuertos. Así que en estos tiempos de una Barry's Sophie a un Marrock sigue vivo. Pero justo en esta escena de la presentación ante Vader también está el sexto hermano, ese que vimos que enfrentó en la serie de Tales of the Jedi a Ahsoka Tano en el mundo de Rada, para formalmente ella unirse a la rebelión y crear de él sus sables blancos. Así que esto pues está lleno de referencias a todo el canon y a distintas series. Pero ojo que en otro capítulo vemos también que Barry's y la cuarta hermana aparentemente serán mandadas a una misión para cazar a un superviviente Jedi, y eso claro será de otro capítulo, en una prueba más del crecimiento oscuro de Barry's Sophie, donde claramente estas dos inquisidoras están cazando un Jedi que tiene un sable azul, y ahí luce sobre todo en primer plano la cuarta con su sable giratorio. Pero en otro shot en medio de ese combate vemos a una Barry's que va corriendo de espalda, cargando su sable de inquisidor ya cuando haya sido presentada ante Vader, y esto puede ser, Masters, la pieza final en su historia. Y esto es clave, Masters, porque puede ser que en este momento climático veamos la muerte de la cuarta hermana inquisidora, Masters, y que sobre todo Barry's luzca al final quizás hasta acabando con el Jedi ella sola. Y esto inclusive podría ser hasta los tiempos ya de la serie de Kenobi, por eso hay varios saltos de tiempo en este tráiler y por toda la serie. Y eso sobre qué pase con Barry's en este combate aún está por verse, pero como podemos ver, Masters, esto está más interconectado con todas las series de Star Wars de lo que pensábamos, así que sin duda los seis cortos de Tales of the Empire serán una absoluta locura y brutalidad oscura en su próximo estreno el 4 de mayo en Disney+. Pero si también te interesa ver todo lo que nos dejaron los capítulos 10 y 11 del Bad Batch de cara a su final, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.